Muchos son los casos en los que en cine y en televisión se han cometido errores relacionados con la ciencia por mala o ninguna documentación. Pero por desgracia seguirá habiendo errores por mala documentación y, por tanto, fáciles de resolver. Hoy hablaremos, entre otras cosas, sobre uno de ellos en la película 21 Blackjack. El tema en cuestión aparece en el siguiente vídeo, en el que, por cierto, también se habla del problema de Manti Hall, que hablaremos en otro vídeo. Pero antes de explicar dicho error vamos a comentar un poco qué es el método de Newton Rapson y a hablar sobre la historia de dicho método. Encontrar las soluciones de una cierta ecuación es uno de los problemas más importantes de las matemáticas. En cualquier momento en nuestro estudio podemos encontrarnos una ecuación de la cual necesitamos saber sus soluciones. Pero hay un grave problema relacionado con esto, no tenemos métodos que nos permitan obtener las soluciones de todas las ecuaciones que nos pueden aparecer. Podemos resolver ciertas ecuaciones algebraicas, no hay fórmulas para las de grado 5 y superior, y algunas exponenciales, logarítmicas o trigonométricas, pero no todas. Por ejemplo, no hay métodos que nos den las soluciones exactas de esta ecuación. x por 2 elevado a la x igual a 1. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues no nos queda otra que buscar aproximaciones de las soluciones. Es decir, buscar números que aunque no sean las soluciones exactas y que sean lo suficientemente aproximados a ellas como para que nos puedan servir en nuestro problema. Y eso es lo que hace nuestro método. El método de Newton-Raphson es un método iterativo con el que podemos encontrar aproximaciones de soluciones de ecuaciones no lineales. El método parte de un valor inicial que se introduce en una expresión relacionada con la ecuación, obteniendo así un resultado. Ese resultado se introduce en la misma expresión, obteniendo un nuevo resultado, y así sucesivamente. Si la elección del valor inicial es buena, cada vez que introducimos unos de los resultados obtenidos en esa expresión, es decir, cada vez que realizamos una iteración del método, el método nos proporciona una aproximación a la solución real mejor que la que tuviéramos anteriormente. Después de la descripción del método volvamos al vídeo de 21 Blackjack. En él, como has visto, se comenta que Raphson fue el primero que publicó el método y Newton se lo apropió indebidamente, vamos, que lo robó. Pero esto no es del todo cierto. Vamos a comentar cómo fue la historia en realidad. Cierto es que Joseph Raphson fue el primero en publicar el método en 1690 en su libro Análisis a Equationum Universalis, y que el de Newton se publicó unos años después de su muerte, en 1736, por lo que Raphson lo publicó casi 50 años antes. Pero se sabe que Newton lo había escrito en 1671 y por tanto antes de la publicación de Raphson, aunque aplicado exclusivamente a aproximación de raíces de polinomios, el de Raphson era más general. A todo esto hay que añadir un detalle, Raphson fue una de las pocas personas a las que Newton le permitía ver sus trabajos matemáticos, de hecho se encargó de traducir algunos de esos trabajos matemáticos de Newton del latín al inglés. O sea que Newton describe su método de aproximación de raíces de polinomios y unos años después Raphson, que tenía acceso a los trabajos de Newton, publica su método válido también para el resto de funciones. Sería entonces razonable pensar que Raphson partió del método de Newton para desarrollar el suyo, ¿verdad? Pues eso es lo que históricamente está más aceptado. Así que nada de robo de Newton. Por todo ello, en muchos sitios se conoce al método como método de Newton Raphson, aunque en otros muchos lugares se le llama simplemente método de Newton, honrando solamente a la primera persona que trabajó en él.